Hola, mi nombre es Krishna Valdés Ramírez. Artísticamente me hago llamar como Krishna VR por mis dos apellidos, porque siempre uno de mis papás se ponía celoso cuando dejaba a uno solo. El día de hoy les vengo a contar sobre un superpoder que yo descubrí que tenía y que tenemos todos, pero yo este superpoder lo descubrí cuando tenía 12 años. Entonces tengo aproximadamente 8 años desarrollándolo y se los quiero compartir el día de hoy. Este superpoder yo lo llamo como el superpoder de contar tu historia y al mismo tiempo poder crearla. Todos nacemos con este superpoder porque todos tenemos un universo simbólico distinto. Vamos creciendo y nos vamos alimentando de distintas películas, de distintas ideas. De arte y de historias diferentes de otras personas y también las nuestras. Desde muy chiquita me gustaba mucho analizar la vida de los artistas que yo admiraba. Y casualmente siempre era muy curioso encontrar historias de cómo las personas que yo admiraba llegaban a su felicidad, de cómo llegaban a contar sus historias o desarrollar sus ideas más grandes y más magníficas. El día de hoy que les estoy contando de este superpoder, se los narro así porque a todos nos gusta que nos digan las cosas como espectaculares, como magníficas. A todos y sobre todo a los mexicanos nos vamos construyendo de una cultura llena de historias, de personajes que tienen historias únicas e irrepetibles. Y es verdad, todos tenemos una historia única e irrepetible y ese va a ser nuestro superpoder. Siempre encontraba historias de personajes como Leonardo da Vinci y cuando buscaba cuál es la clave del éxito, cómo llegó Leonardo da Vinci a compartir tantas cosas con el mundo, cómo tenía tantas capacidades. Las respuestas que encontraba de las personas conformistas eran, es que Leonardo da Vinci tenía un superpoder y en realidad sus dotes venían de contactos que tenía con los aliens. Es por eso que él llegó a tener esas ideas que nadie más ha podido desarrollar. O vamos a poner, persona exitosa ha llegado al éxito porque tiene un pacto con el diablo, es iluminati. O persona exitosa tiene un don sobrenatural que tú no tienes. Entonces, así es como vamos minimizando nuestra historia. Así es como nosotros mismos vamos minimizando los poderes que tenemos y los dones con los que nacemos. Y nuestra misma historia. Cuando en realidad, cuando empecé a contar mi historia en el arte, me di cuenta que todos tenemos un mensaje que a través de la perseverancia, del esfuerzo, de la creatividad, de la motivación y de la humildad de saber que todos tenemos algo más que aprender, con los años lo vamos a ir desarrollando si practicamos estas cosas que se ven tan básicas. Pero de verdad ojalá la inspiración y la motivación llegara de algo tan rápido como una abducción alienígena o de algo tan rápido como que se llegue a una luz y nos inspire a hacer una nueva idea o comenzar esas cosas que vamos procrastinando desde muy pequeños porque nos van haciendo minimizar nuestra propia historia, nuestro propio superpoder. La dedicación, naturalmente, crea talento. Desafortunadamente, el talento natural no crea dedicación. Esta es una frase con la que voy describiendo mi trabajo porque me he dado cuenta que el que trabaja más, el que dedica más a su trabajo es el que llega más rápido a la meta a pesar de que sean años y años de constante esfuerzo. Y aquí tengo un ejemplo de cómo en realidad la dedicación es lo que puede hacerte convertirte en un artista. Cómo la dedicación puede hacer que tu idea llegue a las personas que de verdad conectan con eso. Pero mi historia comienza a los 11, 12 años. La violencia del país y la violencia de Culiacán, Sinaloa, asesinó a mi hermano. Lo asesinó cuando yo tenía 11 años. Una niña que estaba empezando a comprender por qué está en el mundo. Ahora tiene que comprender por qué una persona le arrebata la vida a un ser humano. Después de vivir esta situación, yo necesitaba que alguien más compartiera mi historia, que supiera qué era lo que estaba pasando. Y a través del arte lo encontré. A través del arte encontré a otros artistas como Frida Kahlo, como Van Gogh, que vivían cosas no parecidas a la mía, pero vivían adversidades. Y a través de sus pinturas lo contaban. Y así es como yo, a través de la imagen. A través de eso que todos generamos tan fácil, así como generamos un clic, así como entramos a Instagram y vemos miles de fotos. Y no se puede calcular exactamente cuántas fotos se están creando en este momento. Así fue como empecé a contar mi historia. Y empecé a conectar y generar empatía con personas que también habían vivido algo parecido a lo mío. Bienaventurados los que ven cosas hermosas en lugares humildes donde otros no ven nada. Desarrollando mi superpoder, me di cuenta que tenía la capacidad de seguir pensando como niña después de los 15. Cuando ya yo era una adolescente, me di cuenta que podía ver en una silla algo que yo podía convertir en una historia, en una metáfora o en un elemento que contara algo en mis obras. Y así fue como me di cuenta que todos tenemos una historia que contar, más no sabemos lo maravillosos que somos por el solo hecho de tenerla, por el solo hecho de estar aquí, de construir nuestro universo simbólico con distintas situaciones que nos pasan. No te preocupes por ser original, preocúpate por ser auténtico. Lo que hacía famoso a Van Gogh y lo que hace famoso a distintos pintores de distintas épocas. Por ejemplo, Van Gogh lo que lo hace famoso no son los girasoles que pintaba, no es el cuarto que pintó y que es tan famoso, es la manera en que lo hacía, la manera en la que llevó ese mensaje al mundo y te quiso hablar sobre su dolor y sobre sus situaciones. Con una cámara y un control y un tripié, empecé a contar historias mías y también de los demás. Empecé a contar sobre personajes que se parecían a mí y algunos que no tenían nada que ver conmigo. Entonces empecé a crear historias, empecé a desarrollar personajes, empecé a sentirme conectada con otras personas que contaban el mismo universo que yo. Y así es como ahora creo autorretratos, creo retratos donde te voy contando lo que estoy viviendo y lo que siento que también están viviendo otras personas. Y hablándote de esta frase que es, preocúpate por ser auténtico y contar tu historia a través de esto, les quiero contar de este personaje que ha cambiado mi vida y que llevó muy lejos mi carrera. Este personaje se llama Ophelia, está inspirado en Hamlet de Shakespeare. Cuando yo escuchaba sobre este personaje era muy difícil encontrarme con un personaje que suele ser cliché, con un personaje que está contado miles de veces en la historia del arte. ¿Cómo voy a ser ese personaje mío? ¿Cómo lo voy a ser único? Voy a encontrar lo que hace que me parezca a ese personaje. Voy a encontrar cómo Shakespeare se inspiró en contar esa historia y volver mío a este personaje. Encontrar lo que se parece a mí. Ophelia y yo somos una misma en esta obra y es lo que hace esta obra auténtica. Y es lo que hizo que esta obra me llegara a ganar en Japón, en Italia. Y ha sido muy especial cómo no importa la cultura y no importa la historia que tengas, siempre vas a conectar con lo más poderoso que es el arte. Bien decía mi amigo Picasso que todo lo que puedes imaginar es real. Y esta frase se refiere a cómo nosotros, nuestra mente y nuestra persona es un imán. Es un imán de ideas que están en el universo. Es un imán de todas esas cosas positivas y también negativas que pensamos. Es un imán de las personas de las que nos rodeamos. Es un imán de las situaciones que vemos pasar. Entonces, ¿cómo vas a utilizar esta imaginación, esta historia que tienes para cambiar tu mundo o el de los demás? ¿Cómo vas a utilizar esa historia triste que tienes para transmitirse a la otra persona? ¿Lo vas a hacer de manera positiva o lo vas a hacer de manera negativa? En las películas siempre vemos, en las películas de superhéroes, hay siempre el villano y el superhéroe. El que pasó por una situación difícil y utiliza esa situación y sale adelante y ayuda a otras personas, tiene un superpoder que desarrolló a través de un detonante que tuvo en su vida. Y tenemos lo contrario. Una persona que también sufrió mucho, pero que trata de llevar ese mismo daño a otras personas. Y así es como, sin irnos a una película, aquí tenemos personas que han cambiado al mundo con su historia para bien y personas que han cambiado el mundo con su historia, pero para mal. Entonces, en ese momento es donde tú decides si cambias tu mundo y el de los demás para bien o para mal. Tú decides si terminas ese ciclo de tristeza, ese ciclo de dolor, o si ese ciclo va a continuar infinitamente con otras personas. El día de hoy me siento muy feliz de poder compartir mi historia y mi superpoder, porque ese superpoder lo tenemos todos. Yo todos los días me levanto y trato de dejar de procrastinar en esas ideas que tuve de niña y que sentía que eran increíbles. Trato de dejar de procrastinar en esos proyectos que alguna vez alguien me dijo, eso no, porque nadie lo ha hecho. ¿Cómo te vas a arriesgar a hacer eso? Es algo nuevo. Todas las veces que alguien ha descubierto algo y que ha hecho un experimento, lo ha hecho por primera vez y lo ha logrado, pero qué flojera fuera si supiéramos todas las veces que esa persona falló, todas las veces que esa persona lo intentó miles de veces. Por eso nos gusta solo escuchar las historias maravillosas, por eso solo nos gusta escuchar lo bueno, la parte buena de la historia. El día de hoy quiero que te hagas esta pregunta, y todos los días. ¿Qué estás haciendo el día de hoy para contar esa historia que te hace diferente a los demás? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para desarrollar ese proyecto que tienes desde hace años y que alguien te dijo que no podía ser posible porque nadie más lo había hecho? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para crecer tu imaginación y empezar a pensar como niño, como creativo? Espero desde el día de mañana te tomes 20 minutos, media hora, si quieres menos, pero espero te tomes un tiempo a pensar en esa idea, a dejarla de procrastinar y que esa idea sea tan innovadora, impacte en la mente y en la vida de tantas personas que el próximo siglo o tal vez la próxima generación crea que lo hicieron los aliens. Gracias. Aplausos 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 Aplausos